Hoy voy a hacer a Voldemort y para ello primero me voy a poner esto. Ahora que yo estoy divina voy a recortarla y sacar las orejas por fuera. Espero no cortarme el pelo como hice la última vez. Mierda, me voy a pegar las cejas. Cubrimos con carne artificial. Sellamos. Y ahora sellamos todo con polvos. La última vez que hice esto creo que fue de Baby Yoda. Lo pasé súper mal. Estoy súper incómoda. Me da muchísimo acriba tener la nariz taponada. Se me quita. Se me va a acabar cayendo. ¡Que no se pega! ¡Que no se pega! Voy a esperar un rato. La puerta hacia el amor. Amor verdadero nos une por siempre. Y ahora voy a igualar los bordes con carne artificial. Puedo irte. Déjalo. Ahora pintamos. Sellamos con polvos traslúcidos. Ahora voy a empezar con las sombras. Parezco un mono. ¡Vamos! Ya estaría. Que se me sale la nariz. Y ya estaría. Espero que os haya gustado. Dale like y suscríbete